¡Hola! Soy Osnur. Y yo soy Silvio, su marido español. Ella es turca, ¿no? Sí. Soy una chica turca casada con un español. Vivimos en España. Tenemos tres niños maravillosos. Uno de ellos tiene un 82% discapacitado. Estoy haciendo recetas turcas. 130 vídeos tengo. Pero ahora un poquito hemos empezado a hacer la blog familia o algo así. Sí, mi familia. La metió en el lío. Sí. Y aquí estamos. Voy a seguir haciendo recetas turcas. Si os interesa, pasáis a mi canal. Y si queréis conocernos, también podéis ver nuestros vídeos. Si aún no habéis suscrito, suscribirse. Que darle a me gusta, comentar a todos los vídeos que os gustan. Yo lo digo en turco. Y Orhan y Katerin, vosotros también necesitáis hacer un trama lengua. Un qué? Un trama lengua. Traba. Traba lengua. No sabes ni decir traba lengua. Sí, nunca he escuchado. Trabar es que la lengua se te traba. Sí, sí. Y yo creo que Orhan y yo vamos a ganar. No, voy a ganar yo. Y Katerin. Ni tienes... Ni tienes fe para decirle esa palabra y me dicen que vais a ganar. Tengo ventaja porque tú llevas en España muchos años. Entonces tú... Y empezamos con nuestro reto de los trabalenguas. Y creo que vamos a ir a la cabeza. Silvio y yo los hispanos contra los turcos. Hispano es hispano. Vamos a ganar. Pancha, plancha con cuatro planchas. Con cuántas planchas pancha pancha pancha. Plancha pancha. No, no. Planchas. Con cuántas planchas tenemos que planchar. Nota. Hay que ir. No, no. ¿Cómoьces, Silvio a ti? ¿Vas entenderme un día o no? En esta parte es el marco, en esta parte es el marco. 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 Es muy difícil. No sé ni qué significa. Bueno. Esta parte es el marco, en la parte es el marco. ¿Cómo? Digo otra vez. Esta parte es el marco, en la parte es el marco, en la parte es el marco. No, no, no. No, 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 no. Cuando tú dices yo no voy a leer. No sé, no me acuerdo. No, no, no. Yogurt yagur. Sarmisakla masakla masak. Sarmisakla masakla masak. ¿Hay un yogur con ajo o bueno? Si! Sarmisakla masakta masak. Su yogur yagur sarmisakla masak. Vale, su yogur sarmisakla masakla masak. Después no sé más. Buen, bueno. Buen, eso es muy difícil. Cartar, calcar, dalzarcar, dalzarcar, cartalcarcar. ¿Calcar? Cartar, cargar, carcar, cargar. Calcar, carcar, carcar. Cartar, cargar. A ver, tengo... Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito? ¿Clavó Pablito? Sí, muy bien. Yo he dicho que lo vamos a ganar nosotras. Pero tú sabes, ya se lo he escuchado muchas veces. Pancha, plancha con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas, plancha, pancha? Pancha, plancha, cuatro planchas. ¿Cuántas plancha, plancha y pan... ¿Pancha? ¿Plancha? Ahí está. Está bien. ¡Mira! Muy bien. ¡Qué bien! Muy buena. Ah, otro. Venga, otro. Venga, otro. Tres tristes tigres trigan trigo en un trigal. Oh, tres tristes... Tres tristes... ¿Trigre? ¿Tigres? ¿Tigres? ¿Trigras? Trigan, trigo en un trigal. Trigan, trigo, trincaf. Trigan, trigo en un trigal. Tres tis... Si tampoco sé. Tres tis, tres tigres... Trigan, trigan, trigo en un trigal. Trigan, trigo en un trigal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya está bien? Bueno, por tres he hecho dos bien. Yo creo que estuvo muy bien, Mariano. Muy bien. Sí, que hemos pedido que Orham y Silvio... Se le pilen. ¡Depilen! En la mano, en el brazo, ¿eh? ¿Cómo es? Ya sabes, ¿cómo es? Cuidate. ¿Calientemos? ¿Se te sale en la cámara o qué? Seguro, ahora vamos a terminar. Sí, a ver si vamos a tener que repetir, ¿sabes? Porque no se ha grabado. Míralo bien, comprueba lo que estáis grabando, Boba. Por favor, comprueba lo bien. No quiero con los dos brazos. Calienta el raíz a tú. Calienta. Se vea o no se ve. Pero que se vea mi cuerpo. ¿Veis dónde tengo con el brazo? Aquí. ¿Que lo subo? Levantas y hacemos así. Venga. ¡Calienta, calienta! ¡No pita, no pita, no pita, no pita, no pita, no pita! ¡Qué peligro! ¿Esto cómo es? Yo no lo he hecho nunca. ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, a ver. No se está viendo calentando, Boba. Caléntalo ahí arriba. Calientamos, calientamos, calientamos. Ponlo en el foco, ponlo en el foco que estamos calientando. ¡Ay, que tampoco no puede calientar! Si caléntalo bien, a ver si se va a quedar pegado no lo va a poder tirar. ¿Esto quién se le ha ocurrido? ¿Vamos a ver? ¡Caterine, Caterine! Me ha dicho que es buena idea. Muy bien. Venga. Venga, vamos. ¿Ahora cómo es? ¿Se pone ahí y ya está? ¡Tarun, tarun! ¡Tarun! ¿Qué falta? ¿Hay que hacerlo? Eso te da para dos. ¡Tarun, tarun! Eso te da para dos. Venga, voy a hacer dos. Levanta. ¿Cómo que dos? ¿Dónde me abrazo ahí? Hostia, guapa. ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Rápido, rápido. Me abrazo ahí, venga. Tiene que grabar mi cara, ¿no? Ahora, siéntate. Siéntate. Me siento, pero no se va a ver como se explica, ¿no? Así. Y grabamos así tu cara. Ay, me estoy acojonando ya. Todos estáis listos. Suscribirse, cabrones. ¿Qué dices? No hablas así. ¿Sí? Así que hacemos. Vale. Hacemos. Venga, ya, que me está durando la mano. No te apretas. Hacemos. No, relájate. Relájate. Pero relajado es peor. Venga, venga. Venga. Así que hacemos. Hacela así. Venga, a ver si. Estoy relajado, pero así me duele el brazo. No pasa nada. Venga. Hacemos. 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 Uno. Venga, ya. Dos. Tres. ¡Ah! ¡Sí que no estoy ahí! Vaya, vaya. ¡Sí que no lo noto! Venga, tira. Venga. Venga. No se ve, ¿eh? Venga. Hacemos. Uno. Dos. Y... ¡Tres! No duele. ¿Cómo que no duele? No duele. No deberías hacer así. Necesitabas gritar. No, porque yo quiero ganar, ¿no? Dios. Qué vieja de pelos. La roto por hacerla, pero... Ay, Dios. Me dice que no duele. Que necesitabas chillar. Oye, ya sabes quién chilla menos, ¿no? Quién gana, ¿no? Venga, si quieres me haces otro chillo. Venga, voy a hacer otro. ¿En la otra mano o dónde? Ahí también, venga. Ahí también, venga. Y a de pira, me lo razo entero. Así sería más fácil. Venga. Si esto te pega con su. Sí. Venga, otra vez intentamos. A ver si chilla un poquito. No, 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 no. Aguanta todo muy bien. No vale. Después tú operarla así de barriga. Enseña, enseña. Enseña, mira la que barriga tiene. Venga, siéntate. Explicamos un vídeo que le pasa a su barriga. Si queréis pasar y verla. Uy, uy. A ver, ahora. Venga. Pero que no lo rompas, ¿eh? Tíralo de arriba, venga. ¿Estáis listos? Venga, tira. Uno. Dos. Nerveo, nervo. Venga, tira. ¿De dónde lo has tirado aquí, para mí? No duele nada. Esto que hay tanto las mueves, esto lo duele. Un segundo, mira. No duele nada. No duele nada. No duele nada. No duele nada. Gracias por ver el video.